Las operaciones ejecutadas en el Triángulo Minero por la Policía Nacional han dejado como resultado la incautación de drogas, armas y 16 capturados que enfrentarán proceso penal, entre ellos el esclarecimiento del asesinato contra un productor en Guzma ocurrido en el 2023 en Ciuna, Caribe Norte. Preso por asesinato, municipio de Ciuna, en perjuicio de Lester Ezequiel Macis Jaime, que en paz descanse, quien motivado por el robo, lo interceptó y le realizó disparos con arma de fuego provocándole la muerte. Ocho caen por robos en tres modalidades en la región. Rosita, robo con intimidación, asalto, José Luis Reyes Salgado, municipio de Bonanza, robo con fuerza, Maylin Guillén Bravo. Sey, por robo con violencia, municipio de Bonanza, Wilmer Gutiérrez Mendoza, Yadera Antonio Ochoa Gaitán, Rudy Oliverio Jarquín Urbina. Floriano Becker Morales Wilson. Tres caen por abastecedores de droga en Rosita y en Ciuna. Ciuna, Roberto Carlos Macis Solís, Ezequiel Sevilla Castro, municipio de Rosita, Chorlelli Charlie Espinosa. Uno cae con droga y armas ilegales en Ciuna. Leonel Ángel Mendoza, evidencia ocupada, 103.6 gramos de marihuana, dos revólveres con cinco unidades de municiones, una escopeta con seis unidades de municiones, un fusil calibre 22. Finalmente, tres caen por delitos que atentan contra la vida y dignidad de la mujer en Bonanza y Ciuna. Bonanza, Lenín Ortiz Sosa, delito, violación. Jorge Luis Río Guzmán, por el delito de abuso sexual. Municipio de Ciuna, Hélder Castro, por el delito de abuso sexual. Desde Ciuna, José Gard, Crónica TN8.